Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corón a ti la rendiré En tu presencia Tiempo en cielo al ver tu grande sol Reinos y reyes se asombran de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra Reunen el sol En tu presencia Renovas todo En tu presencia Todas se pastran de ti En tu presencia En tu presencia Y aún me voy Todo temor, tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corón a ti la rendiré En tu presencia Lleva en cielo volván tu grande sol Reinos y rayas se asombran de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la hierba un sol En tu presencia De nuevo estoy En tu presencia Todo se postan ti En tu presencia Amamos tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Hermoso, glorioso En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Renuevas todo En tu presencia 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 Nos asombramos de tu poder Nos asombramos de tu belleza Jesús No voy a dar ni como tu No voy a dar ni como tu No voy a dar como tu presencia, Jesús No voy a dar ni como tu No voy a dar ni como tu